No es posible y no lo creo, que por cosas del destino a mi amigo ya no veo No es posible y no lo creo, que por cosas del destino a mi amigo ya no veo Son tanto, pero tanto lo recuerdo que a veces me imagino que lo sigo viendo Son tanto, pero tanto lo recuerdo que a veces me imagino que lo sigo viendo Te conocí, nunca yo pensé que nos íbamos a llevar así ¿Qué amistad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente con la garu a mi casa a conversar, ya te caigo Son estas palabras que no puedo olvidar Mandemos a comprar, armemos ese encoque que ya quiero yo cambiar No es posible y no lo creo, que por cosas del destino a mi amigo ya no veo No es posible y no lo creo, que por cosas del destino a mi amigo ya no veo Son tanto, pero tanto lo recuerdo que a veces me imagino que lo sigo viendo Son tanto, pero tanto lo recuerdo que a veces me imagino que lo sigo viendo Que concentraciones que vivimos, aún están conmigo Viéndote llegar con grabador en mano Al lado de la garu más atrás de un guerre sonriente Yo con mi cámara grabando todo lo que en ese momento está pasando Y Don Casti, alzándome la mano y bailando Y si la garu está escuchando, se está acordando Que locura de la vida es perder un hermano Frey Castillo, gracias por tantas cosas y momentos que compartimos Este es un homenaje a un buen amigo Y fui yo, John Angulo, J Récord Marco Carrasco, gracias por el apoyo Y un saludo pa' Macano, Macano Y mucha fuerza va a salir pa' delante A toda la familia de Frey Castillo Yo sé que es difícil, pero eso es lo que Frey quiere Que vayamos pa' delante, pa' delante No es posible y no lo creo Que por cosas del destino a mi amigo ya no veo No es posible y no lo creo Que por cosas del destino a mi amigo ya no veo Son tantos, pero tantos los recuerdos que a veces me imagino que los sigo viendo Son tantos, pero tantos los recuerdos que a veces me imagino que los sigo viendo Todos esos momentos que pasamos seguirán estando aquí grabados Que recuerdo ni la mierda, tú sigues estando vivo En nuestros corazones, querido amigo Y fui yo, quien hizo este tema bien de cora Te extrañaré amigo, te extrañaré, te extrañaré No es posible y no lo creo Que por cosas del destino a mi amigo ya no veo No es posible y no lo creo Que por cosas del destino a mi amigo ya no veo Son tantos, pero tantos los recuerdos que a veces me imagino que los sigo viendo Son tantos, pero tantos los recuerdos que a veces me imagino que los sigo viendo No es posible y no lo creo Que por cosas del destino a mi amigo ya no veo Ya no veo Gracias por ver el video